Tengo un despelote tal, en la forma en la que me alimento, que cuando escuche a mi amiga que está en línea en este momento y que ya sale al aire, y le damos la bienvenida por supuesto también, porque en Barcelona ya es muy tarde, ya es la una de la mañana, pero está ahí Agustina. ¡Hola Agus! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué haces Agus? ¿Cómo estás? Sabés la alegría que me da saludarte después de tanto tiempo. Pero muy bien, pero muy bien. Acá le contaba, bueno, estabas escuchando, estabas escuchando que arranqué la consulta nutricional, estoy pesando 89,7 kilos. Sí, sí, eso quiero saber. Mirá, subiste la hora de diciembre cuando nos pesamos. ¿Cuándo? 89,7 kilos. Y voy a decir la altura, porque ahí se van a dar cuenta. ¿Cómo fue esa primera sesión? ¿Eh? ¿Cómo tomé la decisión? ¿Cómo fue esa primera sesión? No, bueno. ¿Cómo fue la primera sesión? Bueno, te voy a contar por qué la arranqué. Porque en un día como hoy, nosotros vamos a hablar en la tarde del día de hoy, para arrancar el programa con nuestra Nutrifit, del Día Mundial de la Actividad Física. Algo que retomé en el día de ayer, pero me di cuenta que mi estado físico no es el con el que lo dejé hace siete meses. Entonces eso me preocupó. ¿Qué hice? Bien. Ocuparme. Bien. Entonces en esta primer consulta que realicé con la licenciada de nutrición Natalia Porcel, a quien le mando un saludo grande, bueno, me tuve que ordenar. ¿En qué aspecto? Me tengo que ordenar. ¿Te afeitaste? No, no es lo estético, es lo que morfo, fíjate. Ah, qué feo, te pegó derecho en el ego. Sí, bueno, pero vos sabés que lo interesante de esto, no sé si te ha sucedido vos con tu profesional que tartante, pero lo interesante es que fue más una charla de docente a alumno. No, tome nota alumno Contrero y haga de cuenta que tiene que rendir. Exacto, así fue mi cara, fue una cosa que transpiré del minuto cero hasta llegar a la cara de radio. Pero me parece que vos es una forma de la cual vos lo ves, yo creo que te ha hecho una charla más amena, más de amigo. No sé, no estuve con vos, pero... No, no, sin duda, no, 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 a ver, no le voy a hacer un... No, al contrario, si necesitás un nutricionista, por favor, primero que nada consultá con nuestra Notifit, con Agustina Santamaría, arrancando a partir de ahí. Obviamente, en el orden de dependencia, o con la licenciada Cecilia Castañeda, o con la licenciada Natalia Porcelcho, ¿eh? Pero, te quiero decir, en todo aspecto, me va a ordenar y me va a, de alguna manera, con lo que yo puedo, este, ordenarme dentro de la vida. No podía creer que no coma pollo, Agustina, por ejemplo. Imaginate. ¿Pero qué? Imaginate. Entonces, estoy a esto de entrar al veganismo, a esto. Ah, guau. No, renegate, negro, renegate. ¿Vos decís? Sí, obviate. Bueno. Pero bueno, me tengo a ordenar porque, lógicamente, en esta primera sesión, el peso, la altura y lo que hicieron, evidentemente, me dejaron el semblante por el suelo. Básicamente, estoy retacón, gordo. Bueno. Y me alimento mal. Pero tomaste la decisión, que eso está bueno. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Mirá, querida nutricionista, hay cosas que no alcanzan. Eso. Hernán te habla. No, bueno, pero eso es un paso muy importante. Creo que es fundamental, ¿o no? Importante hubiese sido que haya dejado de comer en todas las vacaciones que se tomó y que deje de tomar vino. Eso es lo importante. Bueno, eso me dijo. Che, el tema del alcohol, tenemos que hacer algo. Bueno. Bueno, le digo, ¿cómo arranco? Me dio el teléfono del alcohol. Pero bueno, ahí es. Eso es de a poco también. Sí, es progresivo. Ella ya me explicó. Esto es progresivo y, por supuesto, que no vamos a hacer... No es hacer magia. Es incorporar hábitos, que es lo que venimos marcando y hablando en este programa. Y que uno fuera del programa hace todo lo opuesto. Bien. Y haciendo ahora un poco con el tema del Día Mundial de la Salud, te hago una pregunta. ¿Cuál importante es tu salud al día de hoy? Antes del día de hoy, mi salud, te lo voy a establecer en términos de porcentaje para no decir que me importaba menos, pero mi salud era el 70% de lo importante. Hoy, después de unos análisis y en la situación en la que estoy actualmente, que no tiene nada que ver con ninguna enfermedad ni nada por el estilo, tiene que ver con una pesadez, tiene que ver con que tengo que descansar mejor y todas estas cosas, la salud hoy es un 100%. Bueno, pero todo lo que dijiste anterior es salud. El tema de no descansar bien, el tema de no sentirte cómodo. Claro, claro. Por eso es que me obligo a tener un cambio de hábito y de rutina en esto que me está pasando. Mira, yo les voy a contar otra cosa, Agustina y Martín y el público. La salud es directamente proporcional a los compromisos que vos tengas con tu familia, con los proveedores o con el banco. Por ejemplo, mi salud está perfecta. Yo no tengo opción de enfermarme, nunca me voy a enfermar. Enfermarse es para alguien que tiene una economía plana, que puede darse el gusto. Yo no me puedo dar el gusto de enfermarme, de nada, de nada. No es porque no te enfermes. No, es que no me enfermo tampoco, porque ¿cómo me puedo enfermar? Claro. Yo me enfermo, va y me abanica el gerente del banco, va y me abanica, me saca de la cama y dice, anda laburada negro. Y entra en crisis. Mis hijas, quien las llevas al colegio. Digo, no, no, eso es directamente proporcional a lo que haces la salud. Yo sé que no corresponde que diga esto en este día, pero digo... No, no, sí, está perfecto. A ver, ves por ahí. Uno tiene que mantenerse firme en ese pensamiento. Hay muchas situaciones y yo las he pasado en decir, no puedo enfermarme. Pero ¿qué pasa con eso? Cuando después uno se relaja, pueden aparecer muchas consecuencias a raíz de eso. Claro. Ah, eso me pasó dos veces, Che. La pregunta que le hice a Martín fue más que nada porque si nos ponemos a pensar, uno empieza a actuar, a cuidar su salud cuando ya está, o hay una enfermedad o está apareciendo algo. En el caso nuestro me parece que con Martín voy a hablar por los dos. En el caso mío es preventivo. Claro, en el mío también, digo, un poquito, aparece la panza, más que nada, hablando un poquito más claro, digo, ¿no? A mí se me complicó otra cosa. Ah, bueno, no importa. No, lo mío es una cosa que no puedo dar un control pie con bola con los triglicéridos y el colesterol. Ah, no lo sabía. Entonces, ese tipo de situaciones, para no extremarlas, las empiezo ahora a controlar, con 43 años se te hace todo más complicado. Eso también tiene otra solución. Agustina me va a saber decir que sí vas a saber. Eso tenés que empezar a cambiar de laboratorio uno a otro, a otro, a otro, hasta que den el número que vos quieras. Bien, pero... Es que baje el número que yo quiero. Exacto. No, pero viste que tenés que... Ese es bueno. O engañarse con la balanza. Eh... Sí. ¿Eh? Y pues, si no, no te los acomodás nunca, negro. Es muy feo. Audios al 2954-73-2332. A ver, atención, viene la tirón de orejas. Hola, Mesa, me engancho tarde. Estoy con un poco de delay porque estoy en el campo. Acá es del sur, el argentino es de Tierra del Fuego. Mirá cómo está el otro también. Nada, estuve hablando por privado con Nati Porcel, con la nutricionista. Y el secreto del éxito de tu tratamiento, de tu seguimiento, Martincito, es el corte directo de las carnes rojas, las espirituosas y posteriores postres. Pero te conocemos de chico, te conocemos del barrio y, bueno, esa va a ser la lucha. Igual sabés que tenés todo nuestro apoyo y que no hay que bajar los brazos, porque si bajás los brazos se te vuelca la copa de vino. Un abrazo grande, papá. Para Hernancito, para Santi, para todos. Un abrazo grande. El señor que está al aire es el señor Diego Alfredo Sánchez, un amigo nuestro, un co-keeper de este gran equipo de 0A. Por supuesto, no está en la provincia, está en el sur. Pero aún así todo nos sigue. Y no se podía perder a Agustina desde el arranque, por supuesto. Como te decía, Agustín, creo que dentro de este marco, como el que vos bien mencionás, que tiene que ver con el Día Mundial de la Actividad Física, creo que lo importante es arrancar reconociendo que los hábitos que venimos manteniendo tienen, pueden tener un vuelco. En mi caso es preventivo, como vuelvo a repetir, pero porque nunca había tenido valores que hicieran que uno pusiera la mirada atenta en eso, ¿no? A raíz de estas situaciones, por la idea que uno también transita. Bueno, es lo que digo, si vos no hubieses tenido valores altos o no hubieses ido a hacerte un chequeo, vos hubieses seguido con tu mismo estilo de vida. Es como que tiene que aparecer algo que te marque o que te alarme a que uno empiece a tomar conciencia. Es que yo creo que el 90%, por no decir un poco más de porcentaje, empieza por ahí. Sí. Creo que el 90% estamos insertos en esa misma lógica. Claro, es que ese es el... Exacto. Exacto. Es que, a ver, reduciríamos muchos costos en lo que es salud si nos enseñarían desde edades más tempranas a tener hábitos saludables, digamos unos mejores hábitos saludables y no tener a la industria de por medio. Es muy difícil esto, está clarísimo, pero bueno, está bueno igual que se arranque. O se arranca ya con una alarma o la idea es que lo... A ver, que hagamos lo mejor posible sabiendo que haciendo una actividad física y medianamente siguiendo unos hábitos alimentarios buenos, podemos prevenir todas estas cosas. ¿Vos sabés que una de las cosas que me llamaba la atención mientras dialogaba con Natalia tiene que ver con esto que antes me pasaba siendo pendejo y que por ahí a veces no tenía en cuenta, pero que hoy lo analizo y me acuerdo. Respetar las comidas y los horarios de las comidas. Viste que hoy de nosotros se nos hace bastante complicado. Bueno, en el caso tuyo porque tenés dos niñas menores que tenés que hacerlo sí o sí. Sí, pero en el almuerzo yo, ¿eh? Bueno, ¿ves? Entonces, digamos, antes nosotros respetábamos a rajatabla el desayuno, el almuerzo. En mi casa se comía, sí, sí. No sé si tanto la merienda, pero la cena, el almuerzo y el desayuno estaba. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que yo le contaba. Le digo, vos es que tengo como un... Tuve como un rebote, ¿viste? A la adolescencia. Digo, eso me pasaba, che. Y lo dejé, lo abandoné. ¿Qué me pasó? La vida misma. Eso, claro. Bueno, pero igual eso, el respetar los horarios de las comidas no tiene que ver con un hábito saludable. ¿Cómo? No, pero ahora ni siquiera hacemos eso. A nosotros nos inculcaron de que había que hacer un desayuno, que el desayuno era la comida más importante y... No. ¿Por qué tiene que ser la más importante? ¿Qué estrategia nutricional puede llevar a alguien en el que el desayuno no es la parte más importante? El desayuno es simplemente para cortar el ayuno. Y si vas a cortar el ayuno, tiene que ser de la mejor forma posible. Y después, uno come en el horario que le quede cómodo. No, claro, sí, está bien. No hace falta ni hacer cuatro, ni seis, ni doce. No está escrito en ningún lado la cantidad de veces que uno tiene que comer. Claro. Che, pero sí. Es cuántas veces te queda cómodo a vos comer de acuerdo al estilo de vida que llevas. La idea no es comer cuando tenés hambre, también me decían. Digo, algo sano, hablando en serio. Digo, lo que he dicho, pavadas todo en la parte anterior, ¿no? Pero digo, a mí, bueno, no sé, Gisela me dice, come cuando tengas hambre algo sano. Una fruta, o sea, una barrita de cereal. X. ¿No? Bueno, ¿lo ves así? No, y no vais jamás en contra de una... Que, sí. No, lo de comer cuando uno tiene hambre está bueno, pero hay que saber distinguir qué tipo de hambre es el que vos tenés. ¿Es hambre emocional o hambre real? A la mierda. No, bueno, acá te imaginás. ¿No? No te pengás espiritual, negra, ¿eh? Claro. Te lo voy a definir en dos clases, Agustina. Nosotros acá, casi te diría, el 50% de la población que en este momento está en Argentina está en el esquema de la línea de la pobreza. O sea, que es el hambre... El hambre, el hambre. El hambre es económico, negra. El hambre es la pobreza. Claro, la pobreza, la misericordia. Después ya entramos en otra categoría, ¿no? No, no, yo como porque tengo hambre, sí. No, no, no. No, no, no. Hay mucha gente que sufre de ansiedad y en realidad no es más hambre emocional que hambre real. Ah, bien, ahí está. La gente, si vos querés comer un chocolate es porque tenés hambre emocional, no tenés un hambre real. Si vos tenés hambre real y te dan un brócoli, te comes el brócoli, te comes la manzana o te comes la fruta. Bien. Si vos tenés un hambre emocional, vos vas a ir a buscar algo que realmente te haga feliz en poco tiempo y que vos te sientas bien. Eso lo vas a encontrar con un alimento que casi siempre va a ser una carbograsa. Está bien. Entonces son dos cosas distintas. Es como alguien que tiene un momento de ansiedad y yo decirle, no, comete una manzana. No, porque no es por ahí. No es, él no va a elegir nunca ese tipo de alimento porque no pasa por el alimento en sí. Va a necesitar algo que en ese momento le dé felicidad. Bueno, puede ser un chocolate. ¿Me explico la diferencia entre hambre real y hambre emocional? Sí, sí, sí. Sí, comé hambre, comé algo cuando tengas hambre. Bueno, vale, ¿qué tipo de hambre voy a tener? ¿Cómo lo gestiono? No, no, yo tengo hambre de verdad. Hambre, hambre. Hambre real. Hambre real. Sí, no, no, como la manzana que vos decís. Bueno, eso está bueno porque ahí, si vos tenés hambre real, vas a poder hacer una buena selección de lo que vas a meterle a tu cuerpo. Vos vas a poder seleccionar bien qué es lo que vas a querer comer. Está bien, está muy bien. Mirá lo que me pasa que le contaba a Natalia esto de que durante la mañana, bueno, primero que nada, primero a la mañana sí me tomo, en este caso no el café con leche, me tomo en la lágrima, me gusta más tomar un desayuno así, la lágrima, y con eso tiro como hasta las nueve después, casi que no almuerzo, hasta las dos de la tarde, tres, que es cuando realmente salgo y agarro camino para mi casa. Bueno, entonces son muchas horas las que paso solamente con ese solo vaso de leche con una gota de café y más té, o sea, no te dijeron absolutamente nada. Claro, como yo, nada. Che, te voy a hacer dos preguntas, una que me la respondiste y tengo una discusión en casa. Cuando abrimos el frasquito de crema, marca cual fuere, viste que está la tapa de plástico y adentro la de aluminio. Vamos a explicarle a todo el mundo. La tapa de aluminio, no la de plástico, ¿se saca al 100% y se tira? Toda se saca. Esa tapa viene para sellar el alimento. Una vez que vos ya abriste el alimento, esa tapa no cumple ninguna función. La tenés que sacar y taparlo con la tapa de plástico. ¿Por qué? Porque esa tapa de aluminio, si vos la dejás, descompone más rápido el alimento y también corres el riesgo de que se formen... Hongos. Algunos se formen moho dentro de esa misma tapa porque le queda alimento pegado, ¿no? Muy agradecido porque lo aprendimos de vos, pero esto estaría bueno que cada tanto lo repitan porque donde voy toda la gente tiene el dulce leche medio abrir, la crema medio abrir, el quesito untable medio abrir porque dicen, no, con esto zafamos. Sacan todo lo que queda en la tapa y tiran la tapa de metal porque viene solo para cubrir el alimento, pero una vez que se abrió y el alimento tiene contacto con el oxígeno y eso, se tira. Santiago se está agarrando la cabeza porque es una de las cosas que más él disfruta, agarrar la tapa de aluminio y pasarle la lengua. Ah, y la de yogur, no olvidate. Claro, por eso, entonces cuando se le corre un poquito, él disfruta de eso, de pasarle la lengua, la tapa, la tapa, la tapa, y después lo vuelve a tapar para hacer lo mismo al día siguiente. Y las últimas dos preguntas y yo creo que te voy a hacer pocas preguntas más después. La tostada es buena. No se le pasa la lengua. No, por favor. La tostada de panche. La tostada. ¿Qué pan? Pan, pan. Pan, pan. Pan común. Pan de macho. Blanco. Blanco. No sé qué sería bueno o qué sería malo. Para muchas situaciones es bueno. Y para algunas otras no es que sea malo, pero es menos recomendable. Por ejemplo, te dicen... El pan blanco vos tenés que... A mí, por ejemplo, no sé. Me dice, no, tratá de no comer pan. Yo era fanático del pan, pan que voy y compro en la panadería. Entonces me dicen, no comás más pan. Tratá de comer tostada. Y ahí hay una ida y vuelta. ¿Vos qué me contás de esto? Digo, para hacer una dieta, para bajar kilos. Estamos en esa. Vamos a hacerlo más claro. Digo, ¿qué hago? ¿Se puede comer tranquilo la tostada o no se puede comer tranquilo la tostada? Bueno. Con o sin culpa. El pan y la tostada, la única diferencia es que la tostada va a tener mejor digestibilidad que el pan blanco. En términos de calorías, estamos hablando de lo mismo. Si vos buscás bajar de peso, no me consumas pan blanco, consumime un pan integral y consumímelo pan o tostada. Eso es a gusto tuyo. Pero si vos querés que sea más digerible, tostátelo. Pero no te va a cambiar en que no como pan, pero como tostada. Es lo mismo. Es la misma harina tostada con mejor digestibilidad. Se están cortando las venas con la corteza del pan bastante sequito acá del otro lado del vidrio. No lo pueden creer. Estuviste re mal, Agustina. Re mal. No, ¿por qué? De verdad. Claro, cambiame a un pan que sea pan integral. Busca algo que tenga fibra. No busques el blanco, el que tenés un aumento de glucemia. Ese no. Ese va a ser el pan blanco. Para este tipo de situación a la que vos pusiste el ejemplo, no sería el mejor. Para otras situaciones, sí te digo que consumas pan blanco. Bien. Bueno, yo te agradezco. Ahí está mi duda resuelta. Pero pasate a la integral. Proba algo integral. Proba algo que tenga semillas. Ahí tenés el pan. Proba algún otro tipo de harina. Pero lo más lógico sería no comer harina directamente y listo. ¿O no? Es una otra pregunta. No, no. Lo necesitás también. No, porque no. La harina la necesitas. No, no hay que prohibir ningún, claro, ningún macronutriente. Necesitamos todos. El tema es que cómo los consumo, cuánto consumo, cuál es el hijo, cómo selecciono. Claro, claro, sí, tal cual. Tal cual. Vale, para darle un colorario a esto que venimos hablando y que la gente ya nos cambió la radio, pero no importa, señora. Usted entienda. Vuelva. Entienda que vuelva. Porque vamos a hablar, para darle este marco, a lo que nos convocó. El Día Mundial de la Actividad Física, que es algo que a nosotros, de alguna manera, también nos convocan el día de ayer. Fue el Día Mundial de la Actividad Física, pero hoy es el Día Mundial de la Salud. No, los chicos se relajaron. Tenían un problemón porque pensaban que tenían que salir a correr hoy. No, no, chicos, fue ayer. Se les pasó de largo a ustedes. Hoy es el Día de la Salud. Pero bueno, esto está ligado íntegramente a cuestiones que por ahí son más de orden. A todo. Claro, son... Sí, tal cual. No voy a caraturar en una sola cosa. Es de todo. Pero el Día Mundial de la Actividad Física... De todo. ¿Qué beneficio nos trae la actividad física? Nos cuenta Agustina que además de combinar su asesoramiento nutricional, también trabaja activamente con actividad física de alto rendimiento. Sí. A ver, en realidad la actividad física, sea de alto rendimiento, sea recreacional, está buena de los dos lados. Bien. Los beneficios que nos aporta la actividad física, obviamente que todos sabemos que la actividad física tiene muchos beneficios. Pero bueno, hoy en día están mucho más ligados con alimentación y con el tema de microbiota, con el tema de intestino, con el tema de prevenir enfermedades mentales como Alzheimer. A ver, ¿qué es lo que yo puse en el post? No hay nada que no... para que no puedas salir a practicar actividad física. Movete. De ser una persona sedentaria a salir a caminar 20 minutos, cambiaste tu vida en 5 minutos. Claro. ¿Entendés? Pasaste de sedentario a ser activo. Hay que mirarlo por ese lado. No es empezar a hacer actividad física, apuntarme en un gimnasio, levantar 30 kilos, ir los 5 días a la semana. No. Yo desde mi humilde lugar lo único que me gustaría como más que nada como que llegue a la gente es esto de movete, sé activo. Hacé ejercicios de flexibilidad si tenés una edad avanzada. Hacé ejercicios de fuerza. Nosotros necesitamos músculo para mantener nuestra masa muscular y nuestra masa ósea. Agus, te hago una pregunta. Muchos beneficios trae la actividad física. Agus, de arrancada. Es ahora, es hoy, porque el tiempo pasa. Mira cómo vende, che. No, no. Escuchame. No. ¿Caminar o bicicleta? Preferentemente. Movete. Tomá, te la puso. Vos que querías optar. Si vos me decís caminar o bici, bueno, a ver qué ritmo de caminata vas a llevar y cuál va a ser el ritmo de la bici. Claro. Pero podés alternar. La idea es que te muevas. No te tires a la chanta, viejo. No, no es una pregunta, porque son otras preguntas cotidianas que hago. Saco a caminar, saco en bici. ¿Qué es mejor? Y bueno, no me dio la respuesta. No, es una actividad física. Lo dijo. Así es, tenés que salir a la veda sedentaria. Cualquiera de los dos te saca de ese estadio. Claro. Exacto. De ese momento. De decir, mirá, hago todo en auto. Voy caminando. Ya cambié. Ya dejé de ser una persona sedentaria a ser una persona activa. Es un montón eso. No, para andar en auto y ya dejé de ser pobre para andar en auto. Tienes que estar en la clase media alta, claro. ¿Viste que subieron hasta acá, Negra? No, bueno, pero Santa Rosa es una ciudad que se presta para poder andar en bicicleta. Yo me di cuenta. Yo en Santa Rosa uso el auto para hacer cinco calles. Y yo me muevo en Barcelona y hago seis kilómetros de ida para un lugar, seis kilómetros de vuelta para otro, tres kilómetros para un lado, vuelvo a otros tres y los haces en 20 minutos, media hora en bici. Y tengo bici de paseo, ¿eh? No tengo bici con cambio ni nada. Es un buen dato. Te mueves en bici. Sí, es un buen dato como para que uno empiece a... Y en Santa Rosa es mucho más chico y llegarías a todos lados... Sí, sí, es cierto. Rapidísimo. Muchísimo. Y ahí hay un ahorro muy grande también. El mejor lema para poder hacer lo de la actividad física tiene que ser esto, el mensaje que deja Agustina. Movete. No importa qué tipo de actividad física realices. Movete. Salí del estadio sedentario. Hacelo para que te pueda dar la posibilidad de cambiar la lógica en la que estás. Vamos, levantate. Hoy es el día. Lo dijo. Elegí algo que realmente te guste. Que vos disfrutes de hacerlo. Es algo para vos. Entonces, si es algo para vos, lo tenés que disfrutar vos. No lo tenés que disfrutar el resto. Tal cual. Yo creo que ese es el mensaje que podemos tomar. Y obviamente vamos a tomar para poder hacer y empezar a cambiar los hábitos que nosotros necesitamos. ¿Cómo está Barcelona por estas horas, por aquellos lados? ¿Frío? Bueno, no, hoy es un día divino. Que siga el sol porque ha hecho mucho frío. Yo ya no puedo más con el frío. Un día bien macrista, che. No, porque esa cosa de ponerle a esto que sale grabado un tema de política. Ah, sale grabado. Esto queda grabado. Eliminamelo ahí. Podés seguir a Agustina Santamaría en arroba Nutrifit guión bajo BCN en redes sociales. Cualquier consulta de índole nutricional, también deportiva. Tenés que contarme de qué se trata lo del bootcamp. Porque la verdad que es algo que no saben ustedes. No lo saben. Pero Agustina, la próxima salida. No saben lo que es. No, hay otro post que dice. Referido a... No, eso está bueno. La próxima salida les voy a contar un poco de qué se trata este programa en el cual estoy involucrada. Perfecto, perfecto. Además también Prana, que es un comercio, en este caso una tienda comercial saludable de Barcelona. Agustina está prestando censuramiento allí. Así que por lo tanto también la podés seguir ahí para... No, no, se va para arriba. Es una cosa de locos. Bien, bien. Es una cosa increíble. Sí, hoy estuvimos grabando unos videítos para Prana. Muy lindos. Ya los voy a subir también. Muy, muy bien. La verdad que divinas imágenes. Mirá lo que es el coliflor. Va, va. Sí, tenés que mirarlo por ahí nomás. Con lo que vale colífano y santa rosa. Va, va. Está carísimo acá. Va, va a comprar un coliflor. 600 pepa y uno ayer, ayer, sí ayer. No, ya no podés comer ni coliflor. No, el chiquito. Mirá, por ahí está lo del vodka. Sí, es verdad, más arriba. Por ende, podés, este, no solo consultas, directamente también veía Instagram o también está el teléfono ahí. Obviamente con la ética Barcelona va a salir un poquito caro, pero bueno. Si no, directamente la escuchás acá en Cielo Alas, en su columna de Cielo Alas, en su columna de Carnes Somos. Bueno, cuando nos encontremos de nuevo para poder dialogar. Sí, por favor. Sí. Muchas gracias, Agustina. Descansa. Como siempre, un placer tenerte en nuestro equipo.